Yo tengo una anécdota, detrás del gol que usted le hizo a Uruguay, yo lo puse en el libro porque el bolillo me lo contó a su manera, después Capitán Luna me lo contó a su manera y yo lo vivía a mi manera. Yo hacía borde del campo y comentaba desde abajo el partido, ¿te acuerdas? El 5 a 1 que comenzó haciendo el gol Ulises de la Cruz, después Agustín Delgado y comenzaron ustedes a hacer chiche. ¿El de Bolivia? Sí, el de Bolivia. El chino gol me metió el último gol y se quedó vuelta olímpica. Eso fue el 6 de octubre del 2001. Bueno, llovió, ¿te acuerdas que llovió? La cancha estaba rapidísima, yo estaba congelado, con la altura y frío. Y bueno, vale entre tiempos, pero ocurrió algo en el primer tiempo. Bolivia le decía, hey, déjense de chiche, hey, respetando al rival. Y a Inmigo Iván le hace así, ¿no? Chiste, Bolivia se hace así y patea una botella de esas, un bidón que había ahí de agua. Se enojó, yo decía, cuando se enojaba, se enojaba. Bueno, se van al entretiempo, todos bajan y comienza la charla que fue, hay que respetar al rival. El rival se lo respeta, goleándolo, no de esa manera. No, humillemos, una cosa es humillar, otra cosa es ganar con dignidad. Seamos hombres, señores. Estamos representando a un país, vamos a la Copa del Mundo, pero no de esa manera. Entonces comenzó a, uno por uno iban saliendo, pas, 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 los iban manoteando. Estaban encachetados. Bueno, pues, ¿y? ¿Y Cavier, dónde está? Por ello me pregunta a mí, Robert, Robert, mi hijo, ¿dónde está Cavier? Yo qué sé, le digo, estoy contándolos toditos, diciendo lo que iban saliendo. Bueno, es verdad que saliste, yo no te vi, saliste del fondo que estabas como en un baño y con lágrimas de los ojos, dice, profe, discúlpeme que vea mi hijo, dice, tranquilo, venga para acá, te dio un abrazo y le dice, yo sé que usted es buen muchacho, usted es buena persona, usted no es como el Asprilla. Fuera ese Asprilla, dijo una cosa que no puedo recordar, ¿no? Pero usted me paga con gol, usted me va a hacer gol ahora y me paga gol, el gol de la clasificación ante Uruguay. Por eso es que cuando tú hiciste ese partido, hiciste el tercer gol, el partido ante Uruguay no querías abrazar a Bolívar. Por eso es que tú lo autoreas a Bolívar. También abogado porque no, imagínese, había, yo no digo fallado, había fallado dos goles, no, no digo eso, digo, el arquero me los tapó, le doy mérito al arquero. Bien, bien. ¿Ah? Está bien, pero la historia es verídica. Sí, entonces me las tapó el arquero y luego a lo que metí el gol, era la única persona que necesitaba que confiar en mí, el Bolillo, y fue la única que confió, por eso fui. Fui, fui. Y la de Bolivia, la de Bolivia fue más porque tenía coraje, yo no sabía que era el profe que me estaba hablando, fue porque por ahí el Uli tiraba centros y yo quería que me la tire por abajo. Entonces arriba el team ganaba y yo ganaba las de abajo. ¿Y ya le había hecho el team al gol? Claro, ya le había hecho. Entonces yo le digo, tirame por abajo, le decía, y no me llegaba, no me llegaba. Y estaba, y cuando me nulo, dicen ahí en el ámbito futbolístico, alguien me habló y no sé qué, y yo lo hago así cuando veo que es el profe, y yo no soy así, no soy una persona en ese sentido de eso. Entonces sí, sí me puse, estaba al lado del camerino, en una esquina, estuve ahí, se me salieron las lágrimas para que nadie me vea, pero luego salí y ahí él se dio cuenta y sí me dijo.